... ... Sacate esa ropa, por favor Cuando tengas hijos, tratalo como vos quieras, madre ¿Y por qué tengo que tener hijos? ¿No querés ser madre a vos? No sé, no sé si quiero ser madre Es una gran responsabilidad. No hay que estar cumpliendo con ese mandato. Aprovechar y hacer algo distinto. Voy a hacer algo distinto. Sé algo distinto. Voy a hacer algo distinto. Me pareció que podíamos hacer el brainstorming acá, en el auto. Es más divertido, más creativo, ¿no? Y si estoy con Franco, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tú has que estar aquí con esta otra voz. ¡Estás no bien! ¿Estás ahí conmigo? ¡No! Amor, no estoy acá solo para marcharme. ¿En serio? ¿Le preguntaste cómo me fue ayer? No te fue ayer. No, me interesa. ¿Qué pasa? Nada, no me gusta eso. Disculpame, no todos tenemos las cosas tan claras como las tenés vos. ¿Vos sos una clasista? ¿Vas por ahí juzgando a la gente? ¡Despreciás a la gente que tiene menos! Ay, gracias. Gracias. Dale, vamos con eso. ¿Con qué vamos? ¿Qué? ¿Qué? Que no me ves, no me escuchás, no sabés lo que quiero. Ya está. Ya está. Da, 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 da. La, da, 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 da. Gracias por ver el video.